Hay algo que veo en los canales de Reddit, en la gente que me escribe que habla conmigo, gente que sé que habla con otra gente, y es impresionante la cantidad de feedback que obtengo de gente que entrevista a candidatos en los procesos de selección y demás, y es impresionante la cantidad de veces que me repiten, la gente no sabe lo básico. Los profesionales, los software engineers, software developers, programadores, como lo queramos llamar, no saben lo básico, y a mí me costó bastante tiempo entender lo básico, porque yo decía, bueno, si es básico, que lo aprendan en el puesto de trabajo. Después, hablando más, me decían, no, es lo fundacional. Por básico no quiere decir que sea fácil, sino que es lo fundacional que es lo que hace que uno pueda descubrir esos problemas que tiene que resolver. Y después, con personas más senior, que están en posiciones de senior developer, porque participan muchas veces en los procesos de diseño de soluciones, ya creen que son arquitectos. Y ya dicen, no, yo ya soy arquitecto. Entonces, la charla hoy es una charla, no mucho más que eso, pero una de las cosas que me gustaría poder acercarle a la gente que nos sigue en el canal, que no son muchos, pero que están bastante comprometidos y están siempre ahí, es desde tu perspectiva como docente, desde tu perspectiva como emprendedor, desde tu perspectiva como arquitecto, como consultor. Primero que nos cuentes un poco qué es lo que vos ves que hoy falta en el mercado y cómo la gente se puede hacer de los hábitos necesarios para poder aprender esas cosas. Muy por arriba, la otra vez te contaba por qué me metí en esto y una de las cosas que más me incentiva a hacer este tipo de cosas es que creo que mucha gente no sabe cosas que tiene por hacer para poder lograr sus objetivos y no es porque tengan mala intención, mala gana o no tengan ganas de aprender, sino que no saben. Así que por ahí es un poco la conversación que quería tener con vos hoy, entender qué es lo que vos ves y, sí, cuáles son las importancias de todas estas cosas, o sea, de estas cosas básicas o las importancias de arquitectura, todo lo que vos puedas llegar a compartir. Pero empezando por cómo ves vos el mercado hoy. Creo que puedo estructurar un poco lo que me acabas de preguntar y contarte mi visión completamente subjetiva. Pero bueno, siempre soy subjetiva y, viste, esos locos que van de frente, yo creo que esto de hoy me la juego. Yo creo que veo que eso de alguna manera atañe contra las carreras de grado, siendo yo una persona que estudió una carrera de grado, que enseña en carreras de grado. Creo que hay algo que es fundacional para cualquier desarrollador que creo que es donde la gran mayoría falla. Y yo fallé también cuando mis primeros años de ser ayudador, programador, yo empecé a programar cuando tenía 19 años. Profesionalmente, antes yo hacía desde los 10 basic, pero lúdicamente. Hay algo que se llama en industria y se terminó de formalizar no hace mucho, hace unos 10, 15 años. No sé si acusiste a hablar del pensamiento computacional. Pensamiento computacional son un conjunto de técnicas que nada, se ordenaron, se sosquestaron y hoy ya no hay carrera ni en el MIT, ni en Berkeley, ni en Stanford, que no lo encargue de esta manera, o no encargue ni Melon, y acá tampoco obviamente, pero tiene que ver con la manera que piensa un programador o alguien que resuelve un problema. Es una técnica de resolución de problema, donde vos entendés el problema en su macro, lo vas separando en problemas más chiquitos, vas encontrando las abstracciones que te permiten resolver cada uno de esos problemas, vas identificando a través del reconocimiento de patrones, obviamente, y vas desarrollando el algoritmo para poder dejarlo de manera automatizada. Yo te acabo de decir esto y en ningún momento hablé de programación, hablé de nada, digo, esto tranquilamente puede ser, no sé, tengo esto en la heladera, ¿qué puedo hacer para comer? Digo, para cubrirte un objetivo. Es como, es una manera de pensar para cada problema al cual te tenés que enfrentar. Y de ahí surge toda la teoría de la programación y pega en todos los perfiles que hoy atañan a lo que es IT, como perfiles de datos, perfiles de programación, perfiles de diseño, perfiles de UX. Entonces, creo que hay una base extremadamente fuerte que tiene que ver con esto que te acabo de contar, el pensamiento computacional, que es como uno se enfrenta al problema, o sea, como lo encara, o como va reduciendo la complejidad, separando ese gran problema de problemas más chiquitos, y de ahí como ir aplicando técnicas, la abstracción de reconocimiento de patrones y algoritmos, que es parte de esa primera experiencia. Yo he tenido la oportunidad, yo tuve una TED de mi experiencia haciendo la programada de mi hijo ya hace más de 10 años, sí, sí, en el 2003, y básicamente cuando vos ves cómo se enseña a programar hoy en las escuelas primarias, no se hace tanto hincapié en el lenguaje de programación o en la sintaxis dura, sino que hoy se busca que proyecten un poco más de antemano, que interactúen con esas abstracciones y separen los programas de programas más chiquitos. Y ahí hay un lenguaje de programación que se llama Scratch, no recuerdo, básicamente es eso, con bloques de leo, es muy sencillo y prácticamente es algo que te permite empezar a pensar computacionalmente y a partir de ahí, bueno, hay un montón de cuestiones que salen. Yo creo que para mí eso es, si lo decís fundacionalmente, un programador que no piense computacionalmente está mal. Puede ser un excelente programador React que saque pantallas como el loco que quiere pedir user stories, pero que no sepa, o sea, va a quedar haciendo pantallas o haciendo campos, o manejando hooks. Es espectacular esto me está diciendo, me estuve mordiendo la lengua para no interrumpirte, pero no aguanté más. Tenía que interrumpir, no pude con mi genio. ¿Vos sabés que yo creo que esto que vos estás diciendo hacia donde vamos es el futuro para cualquier carrera? No, porque yo lo pensaba mientras que vos lo decías y yo muchas veces lo hablo con mi equipo, que no tiene nada que ver con programación, si bien hablamos con programadores todos los días, que es identificar primero cuáles son todos los problemas, independientemente, identificar todos los problemas que hacen que uno no pueda lograr su objetivo y después identificar cuál problema es el fundacional que hay que resolver primero para después poder resolver toda otra lista de problemas que están ahí, pero al final del día, esto que vos decís también, ¿no? Poder entender la macro, poder entender, ok, si estás haciendo con React un componente, una pantalla, perfecto, sacás user stories, a lo que es, pero ¿qué problema final está resolviendo eso? ¿Cómo está agregándole valor a alguien? ¿Cómo está haciendo que esa persona vaya a querer usar ese producto que esa pantalla al final del día termina siendo una pequeña cosa dentro de todo? Pero creo que justamente con toda la ayuda de la tecnología, de cómo evoluciona el que no tenga este pensamiento computacional que nunca lo había escuchado decir, para mí es la clave para cualquier carrera moviéndonos para adelante. Sí, es más, yo creo que ahí se ata con otro problema que ve en la industria y que por ahí no es muy el foco tuyo, pero a mí me pasó que hace, no sé, ocho años la Universidad del SEMA me pidió armar una materia de pensamiento computacional con otros nombres por ahí para todas las carreras del SEMA y fue una experiencia grandiosa y se ata con una necesidad o un requerimiento que hoy veo en el mercado que hoy nos pasa que hay muy buenos programadores, habrá muchos, pocos, señor, señor, no importa, pero hoy hay un problema gravísimo en la industria de product owners o bueno, gerentes de proyectos, gerentes de operaciones o CEOs que no entienden la tecnología y no, y se limitan por no entender la tecnología y creo que hoy que todo el mundo sepa lo que es el pensamiento computacional, independientemente si después puedas hacer un algoritmo de clasterización o un algoritmo de ordenamiento, no importa, eso lo resolves, pero que puedas entender la tecnología y no seas un consumidor, que era lo que pasaba a mí con mi hijo y mi mujer decíamos queremos que nuestros hijos sean consumidores digitales o creativos digitales, bueno, entonces lo mismo digo para el lado de no, no hay tidio, necesitamos que la gente entienda la tecnología y quiera resolver problemas con la tecnología, después los ingenieros vamos a resolver lo que tengamos que resolver con nuestra seniority y nuestra capacidad, porque luego se afirma lo que decís y hasta incluso ponen en jaque un modo que no existan esos skills que para mí son independientes de la carrera que sigas. No sé si hay algo con lo cual querías seguir en base a la línea de pensamiento que estabas compartiendo, no te quiero interrumpir, porque te interrumpí quizás. No pasa nada, estaba igual, iba perfecto poner un concepto que me interesaba analizar y hoy yo por lo menos personalmente hoy en 2013 por si alguien en 2023 si alguien lo ve más adelante digo, hoy yo estoy muy, yo cambié un poco mi target a quien le estoy enseñando lo que sé, estoy mucho más enfocado en perfiles no tech porque creo que el potencial está ahí en el país y estamos gente que no tech que le guste, que quiere entender la tecnología para realmente pensar soluciones y no nada, si no, no podemos esperar que todos los ingenieros decían, tener ideas y hacer que quienes sepan de los negocios usen la tecnología y se animen a la tecnología y contraten a los mejores ingenieros o se asocien a los mejores ingenieros para hacer las cosas. Eso puede ser un tema como a mí me está pasando bastante y después una de las cosas que siempre sugiero a los a developers con los que interactúo diariamente hay algo que me quedó de un libro que para mí hay muchos libros de Biblia para desarrolladores que bueno no hace falta pero hay uno que es para mí es la Biblia que es Pragmatic Programmer es un libro que tiene 20 y pico años debe tener ya me acuerdo lo tenía fotocopiado anillado cuando se había con mi mujer hace 22 años y lo leíamos los dos pues también ella es del palo y me acuerdo que te decía algo que tenés que aprender un lenguaje por año mientras estés desarrollando pero ¿por qué? porque vos por ahí te fanatizás con el lenguaje JavaScript Python no importa que te guste RAS o una no importa pero poder aprender nuevos lenguajes constantemente te permite ver cómo otros lenguajes resolvieron problemáticas que vos tenés diariamente y generalmente las haces de una manera similar y para mí no se puede programar si no es este DDS pero bueno creo que si hay algo que le recomendaría a cualquier programador es que todos los años aprenda un lenguaje nuevo que se profundice en el que le gusta pero que no deje de aprender otros lenguajes y trate de resolver las mismas problemáticas cuando diferentes lenguajes te abre la cabeza te permite mejorar tus algoritmos te permite mejorar ser más eficiente te permite también criticar y crear librerías más elegantes una vez que tengas esa visión de otra manera de hacer lenguaje puede ser un lenguaje que por ahí no es tipado o es tipado es dinámico no es dinámico es estático prácticamente tipado no importa pero te permite generar otras habilidades y mejorar en el lenguaje que cada uno más le guste y volviendo al primer punto creo que hoy es muy fácil empezar con a ser productivo siendo frontender ¿no? hoy haces un curso en un coding camp y poder salir fácil pero son pocos los que salen de ahí y ven la macro pueden ver un sistema complejo funcionando en su totalidad con APIs con backends en microservicios con data pipelines con algoritmos de machine learning con scripts en terra form para levantar infraestructura o sea hoy una arquitectura compleja una arquitectura normal tiene todo lo que estoy hablando y si te quedas solo en frontend si no te interesas por ver cómo se resolvió el problema de mayor jerarquía del cual vos estás resolviendo te terminás achanchando claramente te iba a preguntar justamente ¿no? porque cada vez más hay en el tiempo que llevo haciendo lo que hago me he cruzado con un montón de gente que empezaba la carrera de tecnología y después la dejaban muchos y seguían en el mundo de desarrollo de software o IT en general pero hoy en día hay mucha gente que ni siquiera empieza la carrera de ingeniería en sistemas y se va directamente al bootcamp ¿no? todo esto que vos estarás viendo también del abogado que se pasó a programar quien sea que se pasó a programar y hay gente que viene con con carreras de ingeniería hay una chica que consiguió un trabajo que conocemos que consiguió esto era ingeniera química y pasó a programación y bueno tiene una base de ingeniería con lo cual es mucho mejor que alguien que no tiene la base de ingeniería pero ¿cuáles son los consejos que le podés dar a esa gente que bueno fue por ese camino por el bootcamp así bullet points bueno recién mencionaste un libro para leer o aprendo un lenguaje de programación todo nuevo ¿qué te recomiendas para que puedan ver ese macro? está muy bueno lo que dijiste hace un rato que estamos relacionados con con lo que te pasa es que información disponible hay en un montón de lugares pero muchas veces no está fácilmente accesible o que alguien te diga empieza por acá por acá por acá por acá creo que creo que si si me decís cuál es el server más digo para para crecer yo haría a alguien que te mentoré ¿por qué? porque hay tanto para ver y hay y hay y hay una sobre información digo que claramente hoy a un developer frontend que no quiso estudiar la carrera de ingeniería o licenciatura y tiene y y no va no le van a dar el end to end y quizás hay universidades que están popularizando también entonces como que quizás no le diría estudiarla digo porque por ahí no le va a servir tampoco pero digo hay a ver la universidad te da todo entonces después vos elegís con lo que te queda pero creo que hoy si me decís la única que le puedo decir es quedate a alguien en quien vos confíes que te que te abra que te abra que te que te muestre que que hay hay otras disciplinas que hay otros tipos de componentes de software que hay otros lenguajes que hay metodologías distintas de trabajar herramientas para entregar continuamente digo no hay una sola cosa para hacer yo confío mucho en el networking me acuerdo que a mí me lo inculcaron unas empresas que que la mitad de tu trabajo es conectarte hablar con la gente salir de salir de la computadora bueno o estás en disco o sea puede ser igual pero creo que generar espacios o participar de espacios existentes te va te va a permitir ver cosas que que no sabes salir de tu tupper sí a ver yo creo que es es clave muchas veces uno es no se me sale la palabra pero como que no es que es analfabeto no no sabes que existe entonces ¿cómo vas a aprender algo que no que no sabes que existe? lo que no sabes que no sabes exactamente lo que no sabes que no sabes si no sabes lo que no sabes no lo vas a poder ir a buscar para aprender nunca y yo siempre hago muchísima énfasis en esto del networking justamente para aprender de lo que no sabes que no sabes y muchas veces es hablando con la gente que ni siquiera es la gente que está más cerca tuyo sino que es la gente que está en un segundo círculo porque con los que estás todos los días ya está ya compartís todos los días de hecho el otro día leí un estudio que se decía que la mejor forma de hacer networking para conseguir trabajo es justamente con esa gente que no conoces tanto porque con el que conoces todos los días ya lo conoces ya te hubiera llegado la oportunidad de alguna forma obvio ahora si vas al yo creo que yo siempre digo vayan a Meetup vayan a conferencias ábrele a gente pídenle una reunión digo a mí me ha pedido reuniones gente que no conocía nunca y y bueno yo digo pero vos sos conocido vos te conocen conocido claro pero digo es como que igual la gente vos uno no sé yo siempre yo soy la visión de yo doy sin nada a cambio sin buscar nada a cambio digo creo que hay creo que hay que hay que salir del cascarón salir del tupper ver otras ver otras y animarse a romper el hielo a ir a conferencias a cuando se baja el speaker que dijo algo copado y decirle che que bueno dijiste contame esto un poco más donde puedo buscar más información y ahí te vas armando creo que creo que las universidades más allá de de darte técnicas metodologías lenguaje de programación viejo creo que lo más interesante que te da la universidad es el relacionamiento y el networking que te queda para toda la vida y y los campus que también te sirven pero yo creo que lo que está pasando en los campus es que los 20 le terminan ninguno consigue trabajo está muy difícil conseguir tu primer trabajo a IT creo que es ahí donde ahí donde para mí tenemos todo todos los que fuimos parte de este boom de IT tenemos la responsabilidad de que toda esa gente que le dedicó y se partió consiga su primer trabajo o por lo menos sepa que tiene que hacer para conseguir su primer trabajo además del networking de ir a hablar con gente y demás ¿qué le recomendás a esa persona que se acaba de terminar el bootcamp y que justamente en este momento está difícil conseguir siempre es difícil conseguir primer trabajo para el que es graduado conseguir primer trabajo como de programador para que él sea el senior developer conseguir su primer trabajo como arquitecto o primer trabajo de cliente siempre el primero es difícil ¿qué le recomendás a esa gente con toda tu experiencia que has logrado muchos de esos primeros trabajos? sí, sí, sí yo tuve la posibilidad en algún momento todos fuimos parte de un campus yo di un campus también tres años en verano gratuito y a toda la gente que terminaba y le gustaba le conseguí trabajo y hasta que se acabó el trabajo la realidad quito la debacle del 2022 y ahí se se recomplicó todo yo primero lo que les digo es no se frustren si realmente los apasiona esto el trabajo va a venir va a venir y hay que ser un poquito insistente también digo es no hay que quedarse quieto digo seguir haciendo proyectos seguir generando assets en GitHub seguir mejorando su GitHub seguir aprendiendo yo creo que profundizar lo que saben no es momento para mí de abrir yo creo que para mí es momento para ir para abajo o sea meterse cada vez con cuestiones más complejas del lenguaje en el que están si están con React agregar React Native si están con Java meterse en cuestiones de serverless o meterse más en temas de datos creo que no no disparar para todos lados a veces vengo chicos que dicen no es que yo ya soy bastante bueno en React pero bueno vi que haciendo curso de trading con Python me voy a aprender Python pará digo hoy no vas a conseguir trabajo de Python va a ser muy raro que te consigas trabajo de Python sin experiencia porque Python maneja datos maneja otra criticidad el primer trabajo tiene que ser un contexto seguro y no y creo que no creo que hoy te tenés que buscar un lugares para trabajar donde el nivel de complejidad sea contenido porque vas a primero te van a contratar y segundo te van a arrascar a la primera semana porque va a haber un montón de cuestiones que no vas a tener probablemente sepas trabajar con Git pero no tengas no sepas lo que es un Git flow end to end ni lo hayas participado nunca en un proceso de peer review o de meter alguna línea de código que te rebotó el CICD y yo digo sé bueno en lo que haces anda a fondo metete en algún proyecto open source creo que esos son buenos o sea muchas veces los proyectos open source son extremadamente buenos en la parte de backend más compleja de reglas de negocios o en optimizaciones pero todo lo que son las consolas de administración son pésimos si tenés buen inglés y te animás es meterte en el Discord o en el GitHub de la comunidad de proyectos o no sé te vas aquí no sé algo que algún proyecto que veas que tenga muchos stars y te propones para resolver bugs de la 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 que están están funcionando muy bien ahora sin ir más lejos ir a GitHub ordenar los proyectos con más likes que tiene y empezar y si ves un bug antes y resuelvelo armate tu entorno local que vas a tener un montón de desafíos ahí le di ayuda y después empezar a resolver bugs y empezar a mandar los pull requests se te lo aceptan cuando veas que tengas más de tengo amigos que lo hicieron y se los he recomendado a chicos y a partir de ahí le dieron su primer trabajo entonces porque es difícil también la programación yo me acuerdo cuando mi primer lenguaje de programación no lo digo muy seguido fue Lotus Notes chiquito ni lo conozcas pero lo conozco por por sí sí lo conozco por por haber trabajado en una empresa que usaba cosas con Lotus Notes bueno me imagino cual entonces pero yo no me quedé con Lotus Notes y decía bueno para mí va Java ahora yo me empecé a bueno eso sí me veía narco pero me dije Java OpenSort va por acá en ese momento y no me quedé con con Lotus Notes yo dije che se pueden meter servlets o componentes Java dentro de Lotus y empecé a programar todo Java dentro de Lotus Notes y después dije bueno cómo hago para que lo que hago en Java valga la pena porque es muy difícil hacerte el Hello World y cómo cómo seguís aprendiendo algo nuevo digo porque si haces cosas que no se usan también te frustran entonces bueno en mi caso yo hice otra cosa yo estaba en la universidad estaba en un grupo de investigación un grupo de investigación de Java en su momento estábamos aprendiendo a programar en Java y bueno empezó a hacer sistemas para el laboratorio para reservar las computadoras pero atípica pero hacía algo que tenés que hacer algo que que te sientas orgulloso que sepas que sirve para algo si haces algo para ponerlo en GitHub y te lo ve un recruiter no no sirve eso es lo que yo siempre digo a mí o sea nosotros hemos hecho nuestro propio software y cuando me dicen bueno anda testealo el ambiente de testeo pero no puedo testear este ambiente de testeo o sea nada es real y si no es real es como que me cuesta entender qué están dando bien qué están dando mal y un poco la analogía con eso es si vos haces algo que nadie usa y nadie te puede decir si esto no sirve o directamente no lo usan o no te encuentran problemas es muy difícil mejorar porque no tenés ningún feedback no tenés nada que te vuelva como para decir bueno acá lo tengo que mejorar o esto lo tengo que hacer de otra forma para no lo usar esto se rompió no te enterás a ver yo esas hoy si me pasaría que alguien me pregunta lo trataría de llevar para ahí obviamente hay digo hay varios libros que son como fundacionales digo que te ven la macro como el Mythical Management que ves el punta a punta People Work que ves también cuestiones más metodológicas después nada para acá hay libros como el Refactory Work Smartly Working Effectively with the Basic Code digo son como libros que no podés no haber leído si no estás en en la industria que te abren la cabeza y te dan te muestran también otra cosa que siempre recomiendo es si tenés que elegir un primer trabajo trata de ir a un lugar donde haya un ciño donde haya alguien que te pueda guiar no te tiren a un lado yo he cometido el error de 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 recomendar a chicos en que salieron de mi bootcamp en proyectos donde no había seniors y la verdad que rompían todas también digo creo que y bueno pero lo ajusté y lo arreglé pero bueno probé con lo cual cosas para hacer hay un montón con lo cual antes de de sentirse frustrado decir ya no sé más qué hacer es cosas para hacer hay muchas y justamente son todas estas que mencionaste yo creo que y el tema que me comentabas de la arquitectura digo a mí que me pasó yo yo era un siempre digo digo lo dije lo dije en una de las conferencias que armé que dije yo me sentí un programador mediocre cuando programaba creo que estaba un poco arriba de la industria de la media seguro y era un enfermo total porque estaba todo el tiempo viendo con qué cosas vamos a hacer aprender un lenguaje como que pero yo veía código de otros y decía yo jamás voy a llegar a hacer este código que es una poesía y aparte mi 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 personalidad o mi manera de enfoque digo siempre me gustó saber de mucho y noto con tanta profundidad me gustaba más abstraer como que ya me empezaba a ver de que de que mi de que me gustaba saber de mucho y con un nivel de abstracción eh alto no me interesaba tanto el detalle fino profundo y fue ahí donde dije che si yo quiero seguir siendo técnico pero no quiero eh ya la realidad es que programar todo el día no me divierte tanto tenés como dos caminos o o te vas por el lado del liderazgo del project management digo o el testing también puede ser que ahora se puso bastante de moda o los datos ahora digo eh o también veía que estaba la posibilidad de 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 trabajar en arquitectura que que básicamente arquitecturar es trabajar un poco más en en y en ese momento de de mi vida que era más o menos en el 2005 ya empezaban a envisarse los sistemas necesitaban había cuestiones difíciles de lograr en ese momento como que entren mil personas a un sistema que vos desarrollabas al mismo tiempo y no y no colapse y siga funcionando bien o entren 10 mil o entren un millón o sea empezó a estar facebook medio de moda que todo el mundo entraba y nadie podía creer cómo facebook siga funcionando bien o la latencia que tenía google en cada búsqueda no estabas escribiendo y al toque te respondía cosa que no pasaba en Yahoo en altavista entonces como que empezaban a necesitarse en ese momento otro tipo de cuestiones que que solo con la programación no le ibas a lograr porque te involucra muchos temas de networking muchos temas de seguridad muchos temas de infraestructura de cómputo de middleware entonces en mi afán por querer aprender más vi que había una carrera o había una disciplina dentro de ti que era el arquitecto que era esta persona que no son muchos en un proyecto en general en general no tenés más de un arquitecto cada 15 desarrolladores en algunos cada 10 pero en general hay una hay una tendencia que haya menos pero no no quiere decir que vos si o si si empezás como desarrollador tengas que ser arquitecto todo lo contrario creo que tiene que ver un poco con con el tipo de problemáticas que te gusta resolver y el tiempo que desde que tomás una decisión hasta esa decisión se termina de validar puedas tolerar o sea a mi me pasaba que como un programador nada hacía mi test hacía mi código probaba rojo rojo hasta que en algún momento quedaba verde y listo me iba feliz me iba a mí tranquilo pujaba el código y era y era Messi pero lo que empezó a pasar a mí es que dije yo puedo tolerar saber que estoy tomando una decisión y que realmente el impacto va a ser en 2-3 meses ¿está bien? como que tiene que ver un poco más con con las decisiones que tomás y qué nivel de estrategia tenés y no hay que decir que sea peor o mejor por ser arquitecto o ser programador creo que es otro tipo de abstracción que manejas y que tomás decisiones como que programás la estructura de tu aplicación y podés ver la macro y podés decir bueno acá vamos a tener un componente de front en esta tecnología con este lenguaje esto se va a convocar a través de APIs con esta tecnología con este lenguaje y esta infraestructura que va a estar sosteniendo todo esto y se va a desplegar de esta manera acá vamos a tener una base de datos para manejar los logs otra para manejar la configuración y otra para manejar lo transaccional y después vamos a armar un lighthouse para procesar la información bueno todo eso que te acabo de decir probablemente no haya un programador que conozca todo para hacerlo bueno la arquitectura lo que te da es poder haber tenido varias horas de vuelo programando frontend programando backend programando infraestructura programando datos bueno digo el arquitecto puede ver el punta a punta quizás no es bueno en ninguna de esas y necesita trabajar con buenos programadores pero si tiene que ser muy hábil comunicando lo que hay que hacer y como eso va a ser y de que manera y justificando cada una de las decisiones que vas tomando bueno eso es básicamente lo que enseño hace 15 años y todavía me sigue apasionando a mi me gusta poder ver la macro poder poder hacer la arquitectura más simple que exista para el problema que haya que resolver con la menor cantidad de lenguaje de programación con la menor cantidad de infraestructura que utilizar con la menor cantidad de equipo más eficiente más económico y más rápido y bueno tomar todas las decisiones de usar la menor cantidad de cosas que generen mayor complejidad y mayor trastorno a la hora de llevar un sistema a producción y te obliga a estar todo el tiempo actualizado también porque claramente yo estoy diseñando arquitecturas el lenguaje como no sé vamos a poner Solidity en blockchain es un lenguaje de programación para programar smart contracts pero probablemente yo personalmente aparte de Hello World y de alguna cosa que hice nunca hice una aplicación misión crítica en blockchain no lo recomiendo tampoco pero no importa pero ya al haber programado en tantos lenguajes en tantas plataformas y veo puedo hacer un ejemplo yo veo cómo funciona ya no necesito ser un experto ahí si necesito trabajar con un experto en eso entonces como que es necesario tener la visión completa digo y y eso creo que tiene que ver mucho con la personalidad de uno si a uno le gusta eso no te aburrís nunca siendo arquitecto también digo hay gente que gusta ser programador y va a terminar siendo programador y son excelentes programadores a mí la verdad que me pasó que me gustó me gustó estar más abstraído del detalle y yo creo que hubiese sido feliz siendo programador porque la verdad que hablarlo a la computadora y que te resuelva es mucho mejor que hablar con es mucho más fácil no sé si mejor pero mucho más fácil seguro cuatro cosas dale una es si querés agregar algo que yo no te haya preguntado que te gustaría agregar después vemos en qué cómo me lo respondes o vos elegí otra es quién es Goosebrae si tenés que responder en pocas palabras quién sos para cuando la gente nos escuche otra es cómo es el futuro de los programadores de software con tu pensamiento subjetivo obviamente como decías con todo lo que es inteligencia artificial y demás y una pregunta que me quedé ahí que me la guardé en la cabeza que te la quería hacer es si hace falta escribir una poesía con código que dijiste veo código de gente y parece una poesía y el niño nunca va a llegar a hacer eso si hace falta si querés te la voy haciendo una por una yo me la saco no, no, no me acuerdo voy por la más fácil pero esas cuatro cosas como para cerrar son un montón pero nada tenés poco tiempo no te quiero sacar mucho más tiempo así que arranco por la última que estaba más asociada dale yo siempre que pueda sí pero por qué porque ya mi visión de arquitectura es hay una frase que no me acuerdo quién la dice pero la digo mucho en inglés esta frase la voy a decir en castellano pero es cualquier tonto puede escribir código que una computadora pueda interpretar pero no cualquier tonto puede escribir código que una persona puede entender muchas veces vos escribís código y atrás viene otro que tiene que modificarlo mirarlo o entender cómo funciona el sistema entonces la realidad es que cuanto más expresivo sea tu código mejor obviamente hay un trade off con eso ¿por qué? porque probablemente para llegar a esa a esa poesía requieras iterarlo varias veces a través de refactor y a través de bueno con TDD etcétera y gastar mucho tiempo y dinero también entonces como que hay que yo creo que hay que buscar el trade off y el arquitecto del proyecto te debería dar las herramientas para vos como profesional tomar la decisión si querés dejar algo poético o algo sucio o un Big Bang o sea un Spaghetti Code a mí me gusta que lo que hago mi obra de arte sea lo más expresiva posible que cualquiera pueda venir y no me tenga que llamar para resolverlo pero bueno hay un trade off y también hay que entender que en muchas aplicaciones cada vez se usa más que es es código disposable code o sea vos lo evolucionás todo el tiempo entonces lo tirás a la basura y lo vuelves a hacer entonces por ahí no es tan necesario hay que entender cuáles son los atributos de calidad que define la arquitectura que hay que cubrir entonces lo que si me decís yo siempre tiendo a digo wow digo como resolvió esta problemática con cinco líneas de código y es clarísimo y si lo tengo que modificar si lo tengo que modificar y no voy a impactar ni acá ni acá ni acá si he visto mucho código basura que cualquier cosa que tocaba te explosaba por todos lados de la aplicación entonces creo que cuanto más ordenado lo podamos dejar cuanto más poético más expresivo mejor ahora bien la otra pregunta que me hiciste estoy diciendo soy un stack voy sacando de la última hasta la prueba la inteligencia artificial en la programación yo creo que esto es todo un debate un dilema muy interesante yo creo que nos va a ser mejor está pasando que estoy participando de paneles de cómo es el impacto de la inteligencia artificial en la medicina en la educación en las finanzas digo creo que todavía no sabemos hasta cuándo yo creo que hoy es una herramienta que nos va a ser mejor ¿está bien? hoy no vamos a poder decir a un product owner que escriba un prompt y le devuelvo el código para que funcione y vaya hoy ya no hoy creo que todavía hoy desde mi perspectiva todavía se necesita un trabajo fino del que sabe del tema para tomar las cuestiones más difíciles y nos debería hacer mucho más productivos yo creo que lo que va a ser la inteligencia artificial va a levantar la vara va a subir la vara a todos o sea nos va a pedir yo siempre cuento yo dejo tomo parciales muy difíciles de arquitectura tres horas siempre duraron este cuatrimestre decidí que decidimos con el grupo docente que íbamos a dejar hacer el parcial con inteligencia artificial y redujo el tiempo para que lo hagan en 40 minutos entonces claramente nos va a hacer más productivos entonces en todos los ámbitos pero eso no quiere decir que nos vaya a reemplazar lo que veo es todo lo contrario que nos va a ser productivos y si antes se necesitaban mail de desarrolladores ahora se van a necesitar 60, 70 digo por ciento digo y por ahí va a ser más entonces digo ojo pero nada usémosla porque nos va a ser mejores y vamos a poder hacer más cosas y probablemente lo que genere es que como sepan que es más barato construir van a construir más también entonces se necesita seguir construyendo aplicaciones que no ahora podés construir solo la inteligencia artificial entonces creo que hoy tenemos que ser mejores más o menos estamos en un proceso de una empresa que nos está pidiendo que evaluemos todo ese equipo de ingeniería y la disyuntiva nos preguntó el cliente es ¿cómo vas a hacer para evitar que uses inteligencia artificial? ¿a vos qué te importa que uses inteligencia artificial para resolver una problemática? si mientras trabaje con vos la va a usar la va a tener la va a poder usar que la use y lo evaluemos porque lo que hago es inteligencia artificial no necesariamente esté bien tengo un montón de puntos de mejora entonces la realidad es que yo creo que hay que abrazarla y va a ser nuestro piloto automático obviamente no quiere decir que los aviones hoy los aviones no vuelan solos se necesita el piloto y hablemos de inteligencia artificial en los aviones es la más desarrollada y en los autos todavía le falta por más que tome un montón de decisiones mucho más asertivas pero siempre está entonces lo tenemos como autopilot como copilot como copiloto creo que ahí es creo que es el mejor nombre que tuvo Microsoft para su producto pero creo que hay que entenderla creo que como programadores tenemos no solo que saber promptear sino también saber entender que hay detrás de la inteligencia artificial cómo se logró el estado de arte que hoy tenemos en la inteligencia artificial que lean los libros no se viene ninguna cabeza yo lo estuve leyendo hace un par de meses cómo se logró lo que se logró con GPT y bueno y todo lo que viene creciendo y la otra pregunta me has dicho ¿quién es Gus Bray? yo soy soy padre de dos enamorado de una ya llevo 22 años casado soy hincha del Boys que es un equipo de la B de Argentina quiero que sigan la B me recibí en la UTN como ingeniero de sistemas en el 2004 y a partir de ahí empecé a dar clases de arquitectura también en la UTN voy estudiando en el Litua empecé a trabajar muy joven a los 19 años mi primer trabajo en sistemas me acuerdo que pedían primer año probado de la UTN en un anuncio en un diario había que saber el currículum impreso y había que tener aprobada una materia el domingo se leía a los clasificados exactamente no tenías ninguna paneteria aprobada todavía no, necesitabas tener una materia del segundo cuatrimestre del primer año aprobada y yo no la tenía aprobada todavía tenía que ir a rendirla yo dije que la tenía aprobada y cuando fui a la reunión en la entrevista dije tienes que aprobar el algoritmo mira la rendí ayer para mí aprobé una materia que tenía una tasa de aprobación de un 5% para mí la aprobé yo para mí la aprobé bueno la había aprobado me la sacaba un 8 era un montón a ese momento y el tipo se mató de risa digo mira la verdad que casi nadie sale con esa materia diciendo que está aprobada bueno yo la había aprobado y a partir de ahí nada me desarrollé mucho como desarrollador pasé con mi bebé me formé mi vínculo mi networking junto con la UTN y hace unos 8 años fundé un G Ingenia que fue la primera empresa dedicada y exclusiva a arquitectura de software y arquitectura empresarial bueno y ahí armamos un equipo bastante grande hoy ya ya dejó de ser una empresa solo de arquitectura sino que terminó siendo un holding de empresas cada empresa tiene una especialidad muy grande tenemos Go Elevate que es para entrenamiento para upskilling o sea gente de mucho seniority que necesite una skill puntual como Kubernetes o Blockchain o APIs o DevOps SRE infraestructura como código es una startup que armamos exclusivo para agarrar a los perfiles más altos de IT y que no quieren perder tiempo en aprender algo a fondo vimos que había una oportunidad ahí y armamos una empresa exclusiva para eso más y menos armamos una empresa de desarrollo de software también veíamos que muchas veces nuestros procesos de arquitectura demandaban generar productos y muchas veces confiábamos en tercero para hacerlo pero no teníamos una empresa que podíamos confiar que se iba a hacer con la misma calidad con lo que nosotros hacíamos en la arquitectura y armamos una empresa totalmente separada la metimos dentro del grupo pero con los mismos valores el mismo ADN pero tratando de mantener el nivel de exigencia que teníamos con la empresa de arquitectura confiamos mucho en los microservicios cada uno tiene que ser muy bueno en lo que hace y bueno armamos Davify hoy ya tiene casi 18 empleados pero bueno todavía sigue siendo muy chiquita está en pañales todavía no agarramos cosas grandes todavía pero sí podemos decir bueno y el año pasado creamos Bombo que justo arrastró el buzo que es un startup tecnológico para que vende NFT tickets para la industria de la música electrónica es algo distinto a lo que veníamos haciendo nos metimos de lleno en un producto en un startup tecnológico y nada somos los CTOs de esa empresa que tiene su propio equipo de ingeniería no sé si hay algo más que no te haya preguntado que quisieras agregar así en en pocos minutos segundos no te quiero sacar más tiempo yo soy muy exigente conmigo mismo y digo tengo un montón de grandes defectos y pocas virtudes pero creo que si hay una virtud que quiero resaltar es no tenerle miedo a digo encarar las cosas que no tenerle miedo a a a a lo que no a lo que haces mal ¿entendés? o sea yo siempre recuerdo me costaba mucho dar charlas dar charlas o enseñar y todo lo contrario en vez de no hacerlo lo iba a hacer ¿está bien? y así con un montón de cosas tiene miedo a a vender digo no bueno me puse vendedor digo como cualquier cosa que que crea que me da miedo digo que yo no soy capaz de hacerlo la hice entonces digo es como digo quiero invitar digo a a los que escuchen a que a que no se a que no se bloqueen que encarguen las cosas que le dan miedo o sea como es algo que a veces yo lo veo como una virtud mía digo de soy muy autocrítico digo tengo 10.000 millones de 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 problemas digo pero los conozco y los encaro viste no me no me no me achico digo como que si si tengo que dejar digo cuando no tenía contactos y bueno lo fui y me metí en todas las conferencias veía los meetups que había en toda la Argentina y me iba a todos a conocer gente era 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 así digo entonces como que nada creo que creo que quería como mostrar esa vulnerabilidad y virtud de lo que no sabes digo que es mejor que que hacerlo para realmente aprenderlo estoy 100% de acuerdo y y me sumo a esa me sumo a esa para para de vuelta generar más impacto en la gente que escuche que se animen a hacerlo que les da miedo porque justamente cuando hay una frase que no sé ni cómo es pero que que el el crecimiento está fuera de la zona de confort o algo por el estilo y justamente mientras más miedo te da más hacelo porque vas a crecer más me acuerdo hace muchísimos años tenía 13 años fuimos de viaje a un lado y mi hermano saltó de bungee jumping y no me no me animé y después fuimos a otra ciudad del mismo país y y había dije me voy a tirar porque nada más que porque no quiero claro exacto y y me tiré y después incluso cuando me fui a Nueva Zelanda que 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 me rechazaron tres veces antes de que me den el trabajo en la misma empresa y y uno de los rechazos fue el psicotécnico que decía que no me gustaba hablar con gente que no conozco que que eh tengo miedo al riesgo que un montón de cosas que por naturaleza era verdad pero que las podía haber superar por el simple hecho de decir me da miedo esto lo voy a hacer igual y eso es lo peor que me puede decir y eso es justamente lo que te hace crecer es lo peor que me puede decir el tipo de gallina ese me pone un futuro como que todo eso a mí me no sé digo creo que poder tener esa esa voluntad que termina siendo voluntad porque si la realidad es que 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 uno se pone sus propios límites la realidad es que se puede declarar uno